Entre cerros se encuentra un rincón que maravilla a cualquier visitante, es Jalcomulco, su densa vegetación lo hace un lugar ideal para estar en contacto con la naturaleza y qué decir del río de los pescados que baña este sitio. Es una invitación a toda la gente que quiere salir de casa, que quiere vivir una buena experiencia en contacto con la naturaleza, Jalcomulco tiene eso y mucho más que ofrecer, porque tiene desde la cultura, tiene la naturaleza como la ven y tiene aventura, tiene descenso de río, rapel, tirolesa, temascales, senderismo, cañonismo, somos la cuna del turismo de aventura en México, vengan y visiten Jalcomulco, se los recomendamos. Jalcomulco es sinónimo de aventura, los más temerarios llegan aquí a practicar descenso en río, con mucha adrenalina se disfruta Jalcomulco, retar al río en balsa no es tarea fácil, aunque sí muy divertida, remar y remar y vencer a la corriente no importando la edad es el mayor reto de los visitantes. Vengan acá a los rápidos, está muy divertido, te da mucha adrenalina y es una excelente experiencia en familia. Ay maravillosa, me gustó mucho el río, está mi padre, es muy divertido, se les recomiendo. ¿No te dio miedo? No, es pura diversión, te sientes muy seguro con el equipo y con los guías, te ayuda mucho. ¿La adrenalina? Muy padre, estuvo súper divertido. Jalcomulco, un pueblo pintoresco, lleno de aventura, gastronomía, pero sobre todo cobijado por la hospitalidad de su gente. José Luis Guevara en las imágenes, Hugo Garizurieta, RTV Más Noticias.